Mediante convenio interadministrativo 008 del 27 de julio de 2021, suscrito entre el hospital San Antonio y el municipio, por valor de 105 millones de pesos para la adquisición de equipos biomédicos e industriales, el centro asistencial fue dotado con 10 camillas hospitalarias eléctricas, 2 sillas para observación de pacientes y 2 monitores para signos vitales. Se logró de esta forma garantizar la oportuna atención y comodidad en salud a los habitantes del municipio. El hospital San Antonio se convierte en el primer centro del nivel 1 en el departamento en obtener esta clase de equipos gracias a ese convenio con el municipio. Hoy nos encontramos felizmente reunidos para la entrega de un logro más para nuestro hospital. Hoy el alcalde, doctor Rafael Monroy, nos hace entrega de adquisición de equipos biomédicos e industriales de alta tecnología. Le agradezco, señor alcalde, por su compromiso con la salud de los guamunos, por transformar esa institución hospitalaria. La familia Hospital San Antonio y la comunidad en general queda eternamente agradecido con este valioso e importante aporte. Camino a la transformación.